He conversado con Álvaro Guillermo Peña y Álvaro Guillermo Peña no tiene absolutamente arreglado con el plantel de San José. Le han apalabrado, sí, pero entiendo que se va a encontrar con algún dirigente en la ciudad de Cochabamba mañana. Nada está dicho, me dice por favor Mauricio, yo cuando tenga el contrato en mano te voy a decir todo lo que tú quieras, pero hasta el momento nada. Por ahí también está flotando la presencia de Álvaro Guillermo Peña, mejor de Locosoria. Está también hay Villegas todavía, pero aunque Villegas lo han descartado por la plata que está pidiendo. Señores, ahora sí, mejor, menos palabras, vamos a la nota que hemos logrado. Vlad y Blanco con Zichir Alarcón estuvieron en la sede del plantel de San José. Marcelo Fernández nos decía lo siguiente, a propósito de los directos, los técnicos. Todos hemos hecho tratativas hasta el día de ayer, hemos tenido las conversaciones por suponiendo parte del presidente. Él está muy dispuesto a venir aquí a San José, pero todavía es un análisis previo que lo hemos tenido ayer. Los más cercanos para llegar como directores técnicos aquí a San José son el profesor Peña y no se escapa el tema de Clausen, ¿no? Seguimos con esos tres temas. Son 25 mil dólares que Villegas estaría pidiendo. Es un tema muy fuerte para la institución, no alcanzamos nosotros a ese tema. Parece que un oyente petrolero lo puede alcanzar, hemos hecho sus tratativas con él, pero yo creo que está fuera de la realidad de la institución. nosotros vamos a hacer caso a lo que prima, ¿no? La gente está exigiendo otro técnico y entonces por eso es que otra vez ya se ha vuelto a las tratativas correspondientes con estos tres técnicos. Agradecerle a toda la gente que deberá apoyar a Cristian. Está muy feliz. Ya se está dando él a Paraguay a formar parte de un equipo de primera. Ha sido una conversación de mucho dinero con él, pero la verdad es que ya tenemos a Cristian Díaz. Fueron soltar a la dirigencia por uno por otro, ¿no? El tema de Neumann era un poco más complicado el tema de su contratación porque él tiene el contrato con Jean Potosí con una vecina de 30 mil dólares. Aparte él no es dueño de su pase, tiene un contrato con el tema de Guaraní de allá. Entonces se está haciendo muy complicado para que llegue el tema otra vez a San José. Entonces nosotros hemos primado esto para no tener los mismos problemas que hemos tenido el año pasado y Cristian Díaz ha sido la mejor opción que hemos tenido y la verdad sentimos felices de contar otra vez con Cristian Díaz por la gestión 2014-2015. Ya tenemos tratativas, pero primeramente queremos el visto bueno del técnico para el día de hoy, para el día de mañana presentar ya a los jugadores que ya tenemos conversados. Lo que sí es que nosotros tenemos Jean Guarameta, que está ya a punto de llegar aquí a Oruro, es Jorge de Oliveira, es ex Racing, es argentino, tiene 69 partidos jugados en Primera de Honor, ha hecho Copa Libertadores, Copa Sudamericana en este momento en Paraguay. Solamente estamos esperando el visto bueno del presidente, ya que es el tema de un contrato muy especial, es mucha plata también, entonces, pero ya no queremos cometer los errores que se ha cometido en el pasado con el tema de los arqueros. También estamos pensando en otro arquero nacional, Robledo, perdón, Marcelo Robledo, son los más cercanos aquí a para que lleguen, pero yo creo que nos vamos a hacer, queremos a un arquero de las mismas proporciones, son mucho mejor que el que tenemos en este momento, por eso es que nos vamos, o queremos que llegue Jorge de Oliveira, vamos a hacer todo lo posible en el tema de la contratación del jugador, porque tiene mucha trayectoria, es un tema primordial el tema de la plata, pero como hemos dicho, San José este año se tiene que vestir con estrellas y una parte de la directiva, de la dirigencia va a pedir que llegue Jorge de Oliveira.